Sí, buenas noches familia. Bueno, no me gustó el hotel que tenía en condado, así que me conseguí este hotelito. Esto es el Aquarius en Dorado. Tiene su cocinita. El baño está bien lindo. Ducha y bañera. Claro que sí, esto es un resort lindo. Tiene la cama doble acá, una cama acá, otra cama allá. Tu bolsito aquí, tu televisor. Está bien lindo. Y algo que me gustó es que tiene mi parte favorita, el Chismes Place. Míralo aquí, con sus dos sillitas. La playa está ahí. Bueno, llegué tarde por la noche. Eso no lo podemos ver, pero ya. Chacho, claro que sí. Bueno, familia, estoy aquí con mi girasol celebrando San Valentín. Estamos aquí por un par de días nada más, haciendo negocio y aprovechando el viaje. Bueno, familia, espero que esto sea de ayuda para ti. Soy Joe Rivera de acá de Aquarius en Dorado y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.